No ha avanzado nada, un hito, el que Ángela ha hecho esta mañana, dos de nosotros, un hito lo más. ¿De cuándo está haciendo fiel? Desde el día sábado, desde el día sábado de madrugada hasta las 3 de la tarde del día sábado. Y hoy día desde las 5 de la mañana que no nada, en vano nos ha dado piquis, ya tenemos piquis. ¿No están respetando lo que han hecho? No, 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 no están respetando la fiel. Mandé anoche a mi hijo a dormir aquí, luego yo vine a hacer mi cola para el arroz y entonces ya ahorita dicen que yo no he venido a dormir, no sé qué, no ves, entonces yo estoy haciendo respetar no más mi derecho. ¿Desde anoche está avanzando? Sí, desde anoche estoy haciendo cola, ya. Bueno, ¿cómo ve el avance de la fila? Va avanzando, pero la gente hace mucho problema, mucho problema hace la gente aquí, no dejan pasar, se pasan adelante y todo es un problema. ¿Está la policía haciendo también a cámaras? No hacen tanto, la policía, no hacen. Yo desde el sábado estoy haciendo fila y no, mire todavía, grande está la fila y no puedo comprar hasta ahorita mi bolsa de arroz. Bueno, ¿hay personas que se están colocando adelante? La gente de atrás se está viniendo acá, no puede ser, mire está un cajo ya de esto. ¿La policía está presente aquí en el lugar? Está presente, pero no se moviliza para hacer respetar la fila. ¿La fila también? Sí, aquí estamos queriendo ayudar un poco al control porque nosotros estamos desde... No pudimos comprar sábado, nos repartieron ticket para hoy día poder comprar, ya, y nos vinimos nosotros a hacer fila para poder comprar. Está un poco desordenado, pero ahí estamos, lento. ¿La policía está en el lugar? Sí, la policía está haciendo lo que puede porque con la gente usted sabe que es medio difícil, ¿no? Pero está aquí presente la policía haciendo un control. ¿Desde qué día hay personas aquí haciendo fila? Desde el viernes, desde el viernes amanecer sábado.